Nada atribuible al proceso de unificación monetaria. Ya hace varios meses el sistema de comercio, a partir de un diagnóstico de toda la situación que existe en el sector, proyectó un proceso de perfeccionamiento que abarca tres objetivos básicos. Uno, que tiene que ver con cambios estructurales y funcionales, que se irán realizando de forma progresiva. Un segundo elemento que tiene que ver con el saneamiento financiero del sistema de comercio de subordinación local. Y un tercer elemento que tiene que ver con el reordenamiento de la red de comercio minorista. Significar que estos tres elementos son atribuibles al comercio de subordinación local. Es decir, se mantiene el esquema de funcionamiento de las tiendas recaudadoras de divisas, en tiendas de CIME y tiendas Caribe, con el esquema que tienen hoy con las ventas en CUP y en CUC indistintamente. Es decir, pueden cobrar en CUP o en CUC y realizan el vuelto en CUC, aunque hay algunas experiencias ya de algunas tiendas que hacen el vuelto en CUC. De igual manera, Palmares mantiene su esquema del cobro de las dos monedas. Ahora, en el sistema de subordinación local, que es una red limitada, una red limitada de gastronomía, no llega al 10%. Nosotros tenemos más de 7.000 unidades que funcionan en la gastronomía de forma estatal y unas 600 unidades que son las que se aplica el esquema de la doble moneda. A partir del mes de marzo, se inició las ventas solamente en CUP. ¿Por qué en CUP? Primero, porque es la moneda base del sistema de comercio. Es decir, la mayoría de sus unidades comercializan en CUP. El cobro será en CUP y el vuelto en CUP. Esta información está a nivel de los establecimientos minoristas. Vimos en las redes sociales y en el trabajo de Thalía que también hubo irregularidades con este proceso. Sin embargo, es un proceso que debe ir fluyendo de manera natural.